Un palma Poderoso, siempre me guía, es amoroso, lo tengo yo, maravilloso, su misericordia, es la ronda la vida, más grande de los cielos, el sol de la gloria. Poderoso, siempre me guía, es amoroso, su misericordia, es la ronda la vida, más grande de los cielos, el sol de la gloria. Poderoso, siempre me guía, es la ronda la vida, más grande de los cielos, el sol de la gloria. Poderoso, siempre me guía, es la ronda la vida, más grande de los cielos, el sol de la gloria. Poderoso, siempre me guía, es la ronda la vida, más grande de los cielos, el sol de la gloria. Poderoso, siempre me guía, es la ronda la vida, más grande de los cielos, el sol de la gloria. Poderoso, siempre me guía, es la ronda la vida, más grande de los cielos, el sol de la gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!